¿Cómo hacer esta pequeña pero muy cómoda casa moderna en Minecraft? Pues en este video les voy a enseñar cómo hacerlo. Los pocos materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Tablones de roble oscuro y losas del mismo material. También vamos a necesitar concreto blanco, vidrio y por último una puerta. Ahora vamos a la parte de la construcción y vamos a hacer una torre de 6 bloques de alto. A continuación ponemos un bloque en la parte de abajo donde va a ir el cristal y volvemos a hacer una torre para conectar con la otra. Por último colocamos el cristal y ya está dando forma. Haremos la parte de la puerta y son 4 bloques de concreto blanco hacia arriba. Volvemos a hacer esto como lo estoy haciendo y ahora vamos a poner la puerta. Como pueden ver así es como va a quedar. En esta parte de la casa vamos a hacer una ventana. De igual manera es de 4 bloques de alto. Y como es cuadrada vamos a poner 2 bloques en la parte de arriba y abajo y por último el último muro. Ponemos las ventanas y así es como va a quedar. Usaremos las losas de roble oscuro para resaltar los detalles en ambos lados de la casa. Como pueden apreciar se ve mucho mejor. Ahora vamos a hacer una ventana en la parte trasera de la casa. De igual manera de 4 bloques de alto pero ahora son 3 de ancho para que pueda haber una ventana de 2 de alto. Ya estamos por terminar y así es como va a quedar. Vamos a repetir el mismo proceso de la ventana de al principio. Y como saben no es tan complicado solo son 2 torres y 2 conexiones en la parte de arriba y abajo más las ventanas. Aquí solo rellenamos de concreto blanco aunque ustedes pueden poner las ventanas que quieran. Ya estamos por concluir este tutorial así que hay que hacer de la mejor manera este techo. En esta parte vamos a poner todas las losas para cubrir el techo y hacer una losa en general. Ahora solo queda hacerlo más fácil y es poner el piso. Simplemente así de fácil. Espero les haya gustado este tutorial amigos y si es así regalenme un like y compartan este video. Así que bye.